Los brasileños William Lima y Larissa Pimenta se alzaron el domingo con una plata y un bronce respectivamente en el judo de los Juegos Olímpicos de París 2024, abriendo el medallero sudamericano. Poco después, Raisa Leal logró el bronce en skateboarding, su segunda medalla a sus 16 años de edad. Más detalles de la siguiente historia con la agencia AFP. Brasil fue el primer país sudamericano en estrenar su medallero en París 2024. El judoka William Lima, vigente campeón panamericano, se colgó el domingo la plata en la categoría de 66 kilos. El brasileño accedió a la final tras eliminar al kazajo Guzmán Kirguizváyev y luego cayó ante el gran favorito, el japonés Hifumi Abe. Por su parte, la también judoka brasileña Larissa Pimienta ganó la medalla de bronce en la categoría de 52 kilos. La campeona panamericana venció a la italiana Odette Giuffrida, quien había ganado el bronce en Tokio 2020. La tercera alegría para Brasil llegó en el skateboard, gracias a la joven Raisa Leal que se colgó el bronce. A sus 16 años es su segunda medalla olímpica tras la plata obtenida en Tokio. Tenemos estas y otras noticias a través de nuestra página web rnn.com.do y nuestras redes sociales Noticias RNN.